Quiero darte mucho calor Quiero darte pasión Naciéndolo tú y yo Calla y está en la cama Tú no digas nada Déjate llevar y no pongas cero Que yo quiero comerme tu cuerpo entero Calla y está en la cama Mamá, tú no digas nada Mamá, déjate llevar y no pongas cero Que yo quiero comerme tu cuerpo entero Quiero darte mucho sexo Acelera el proceso Hasta el amanecer El secreto mujer Calla y está en la cama Mamá, tú no digas nada Mamá, déjate llevar y no pongas cero Que yo quiero comerme tu cuerpo entero Yo me pongo travieso cuando estamos en el sexo Se acelera el proceso solo con un par de besos Tú pote pa' mí y sigue mis instrucciones Que contigo pienso gastar todas mis municiones Esto es calla y tu mamá que nadie se entere Vamos a hacerlo de una No me hagas que espere Que lo que yo quiero Tú mismo lo quieres Noche de sexo, alcohol y placeres Es que tú me tientas y me calientas Acércate un poco más para que lo sientas Es que tú me tientas y me calientas Acércate un poco más para que lo sientas Calla, calladita Y quítate la ropita Desnuda y quiero verte Y ese booty comerme Calladita en la cama Calla, calladita Tú no digas nada Calla, calladita Déjate llevar y no pongas pero Que yo quiero comerme tu cuerpo entero Quiero darte mucho calor Quiero darte pasión Naciéndolo tú y yo Oye, este chino J El indomable Está besando con Neri El indiscutible Esto es True Night Music Y por encima Records Oye, con EBF Records BTI Studio No nuevo en la music Way too heavy, bro Dímelo Black Tie The beginning, the mixtape El cantante de mixtape Coming soon Oye mami Nuestro secreto Simplemente es en la cama Así que calladita Shhh Habajo de nada Baila Pedicú Porque hay una Yo Subtitulado